Ser frente a una ocasión que suspende mi calma Desnuden mis dificultades, las que involucran a mi voluntad Las que encienden mis ganas, de apostar a un fin De ser coherente con mis deseos, hoy soy lo que yo quiera Soy sintiéndome más fuerte que ayer De un desconocido que se va descubriendo en cada paso La culpa se asomará, si sobrecargo en mi espalda Si hago consciente mi anhelo, no habrá pensar al imponer Lo que yo quiera soy, sintiéndome más fuerte que ayer De un desconocido que se va descubriendo en cada paso No habrá De un desconocido que se va descubrir en cada paso ¿A dónde voy? Yo de importancia Ahora importa en cómo Es el camino o la experiencia ¿A dónde estoy? Una mirada Y recordar cómo se llega Y reprender Y reprender Si es que hace falta Ver dónde estoy Una mirada Y recordar cómo se llega Y reprender Y reprender Si es que hace falta Lo que yo quiera soy Lo que yo quiera soy Sintiéndome Más fuerte que ayer De un desconocido que se va descubriendo en cada paso ¡Más fuerte que se va descubrir en cada paso! ¡Más fuerte que se va descubrir en cada paso! ¡Más fuerte que se va descubrir en cada paso! ¡Más fuerte que se va descubrir en cada paso! ¡Más fuerte que se va Benedicto! ¡Es que está durma! ¡Más fuerte que se va descubrir en cada paso! Nos vemos la próxima Nos vamos con el último Se llama Serrando Heridas A ver si se mueven un poco ahora ¡Vamos arriba! Por el tiempo comprendí que las heridas sin cerrar Son las causas del dolor que hoy invaden mi alma Calma que tarda en llegar Me hace perder la razón Se encendió su mirar Ennegrece el corazón A que me quiera citar Y encender mi dolor Me dejaré A que alguien carne con la cruz Tiene mi sombrón Me dejaré Sin miedo es pensar Y los fantasmas me han dado Sembraron en mi terror La serida ya no está La sombra retrocedió Con granos en su lugar Ilumina mi alma Siempre es bueno que alguien más Puede haber el misterio Ennegrece el corazón Con granos en su lugar A quien me quiera citar A quien me quiera escuchar A quien me quiera citar A quien me quiera citar A quien me quiera citar Con granos en su lugar Y en mano de mí me miraré Para que me carguen con la cruz Y en mi sombrón miraré Y en mi sombrón miraré Y en mi sombrón pensaré Y en mano de mí me miraré Muchas gracias, buenas noches Gracias por estar acá ¿De quién me preocupo o de quién? Y me distraigo en su caminar Y es que al creer que hay que cuidar Pierdo toda la tensión en él Ven y ensamblar Y no dejar atrás Las piedras que oculté en mi camino Y así liberar Aquellos que odia entrepé De que ya no lo sé Ni centro en mis pasos Confundido temo abandonar El inconsciente me incita a no dormir Sin saber He de quién por mí Acostumbrado a no apoyar mis pies Ven y ensamblar Las piezas que un día logré disfrazar Y que detrás del telón Crean mi destino Y comprender Que la oscuridad donde voy Es por mirar Con los ojos de mi pasado Que la oscuridad donde voy Es por mirar Que la oscuridad donde voy Es por mirar Quinta Quinta A la vez Que la oscuridad donde voy Es por mirar Que la oscuridad donde voy Voy a cerrar Fui y desnude, algo en mí, que paso a paso logro descifrar. Un sentir, un accionar, que no quiero silenciar. Fui y ensamblar, y no dejar atrás las piedras que oculté en mi camino. Y comprender que la oscuridad donde voy es por mirar con los ojos de mi pasado. Fui y ensamblar. Fui y ensamblar. Fui y ensamblar. Fui y ensamblar. Me tendré para sentir esta ilusión. Fui y ensamblar. 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 Floto por calles vacías. En una ciudad dormida que no quiere despertar. Pero se asoman luces, brillando en la penumbra Como estrellas borrosas entre tanta oscuridad Que se van espadiando Caminaré un nuevo sendero con destino incierto Liberaré de mí los pensamientos que me hacen dudar Viento que arrastra la bruma Limpiando mi entorno Me permite observar Que estoy rodeado de almas perdidas Buscando al hombre poder escapar de su sufrimiento Caminaré un nuevo sendero con destino incierto Liberaré de mí los pensamientos que me hacen dudar Apagaré el fuego de este infierno que hay dentro de mí Y dejaré mi huella en las cenizas Logrando avanzar Ruebas allá, romper silencio Podrá soltar malos recuerdos No habrá lugar Mi tiempo Para su condena Darme un final No habrá lugar No habrá lugar No habrá lugar No habrá lugar Para su condena No habrá lugar 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 Distantes uno del otro Dejando las horas pasar Esquivando las miradas Se hace más simple el caminar Es inútil forzarlo Parece todo tan normal Ya no guardo más momentos En mi memoria En cada espacio resuena el silencio Como evitando ver un final Como encubrir mis miserias Como dejar de aparentar Veo el reflejo en el espejo De mi desconsuelo A donde hemos llegado Se hace confuso mirar atrás Aunque dan velas encendidas En nuestra historia En cada espacio resuena el silencio Como evitando ver un final Más escapamos Más corre el tiempo Hale los ciegos Que duelen soltar Que duelen soltar No guardo más No guardo más Me detenido No guardo más No guardo más Ya no guardo más En cada espacio resuena el silencio Como imitando ver un final Más escapados, más corre el tiempo Haré los ciegos que duelen soltar Que duelen soltar ¡Suscríbete al canal!